En el día de hoy les muestro cómo hacer este vestido con drapeado en el escote y en las caderas. Así que aquí tengo el patrón básico delantero de vestido, entonces les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que lo puedan hacer. El largo que este tiene son 97 centímetros, ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes deseen. Lo primero que voy a hacer es eliminar la pinza, entonces como mide 3 centímetros la voy a eliminar por el costado, voy a medir 3 centímetros hacia adentro y voy a dibujar nuevamente el costado del vestido. La vamos a eliminar porque este vestido no lleva pinzas ni las necesita, entonces esto ya no nos sirve. Así que como lo que vamos a necesitar es amplitud aquí en la parte del escote, en esta parte, abrirlo, entonces voy a trasladar la pinza hacia este lado. Así que voy a cortar por esta línea de busto, cerramos la pinza de hombro y así estaríamos trasladando esta pinza. Entonces le voy a poner cinta a esta parte de aquí y cuando hayan terminado de cerrar esta pinza vamos a sacar el molde. Una vez hayan sacado el molde hasta abajo, así completo, entonces en la parte de aquí de la sisa voy a entrar 2 centímetros hacia el hombro para que no me quede como muy ancho en esa parte del hombro porque el vestido no lo voy a hacer con mangas, es sin mangas. Pero si ustedes le van a poner mangas no tienen que hacer esto, lo dejan tal cual. También van a decidir qué amplitud quieren darle al escote, como yo no lo quiero así como muy al cuello, sino un poco más abierto, entonces voy a marcar aquí donde yo deseo que me quede, va a quedar de 3 centímetros el hombro, ustedes ya deciden como lo quieren. Entonces cortamos la sisa por donde hemos marcado, pero acá en el hombro no le van a quitar nada del escote todavía. Entonces voy a medir aquí la profundidad de escote, que en este caso son 25 centímetros, que es la profundidad que yo le voy a dar. Entonces ahí hacemos una línea y voy a hacer otra línea más arriba también para cortar. Esto tenemos que abrirlo para poder ampliarlo. Así que como tenemos una pinza aquí abierta, voy a seguir cortando hasta el otro extremo, pero sin terminar de cortar el patrón. Así que vamos a empezar a dar la amplitud desde donde abrimos, van a empezar a ampliar, pero la pregunta es ¿cuánto van a ampliar? ¿Cómo saber ustedes de qué tamaño les va a quedar el escote? Entonces de aquí del hombro hacia el extremo del papel debe medir la medida que ustedes quieren para el escote. Por ejemplo, en este caso son 25 centímetros. Entonces desde ahí, desde donde empieza el escote básico, tengo que medir 25 centímetros hasta aquí, hasta la orilla del papel. Miren que está muy allá, está muy abierto el patrón. Voy a marcar aquí, que exactamente aquí hay 25 centímetros. Ustedes van a medir la profundidad de escote que ustedes quieran. Entonces hasta ahí debe llegar la punta del hombro, hasta ahí. 25 centímetros que hay hasta la orilla del papel. En caso de que quieran el escote, por ejemplo, más alto, no lo quieren tan escotado, sino lo quieren como de unos 19 centímetros. Entonces tienen que medir 19 centímetros desde la orilla del papel y solamente van a ampliar eso. O sea, tendrían que ampliar un poquito menos. Y en caso también de que quieran quizás el escote más profundo, como más abajo del busto, por ahí unos 38 centímetros, hacen lo mismo, marcan 38 centímetros desde la orilla del papel hasta donde les dé la medida. Aquí hay 38, pero en este caso tienen que abrir más el patrón. ¿Por qué? Porque si ustedes esto lo echan hacia allá, miren, voy a echar el hombro hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso la sisa como que se distorsiona un poquito. Entonces no les va como a quedar bien. Entonces primero van a medir el escote profundo que desean, en este caso 38. Y justo ahí van a hacer una línea también que van a cortar para poder ampliar. La dejan hasta aquí. Entonces van a empezar a ampliar desde ahí, desde donde quisieron la profundidad de escote. Acomodan bien las piezas y el hombro les tiene que llegar hasta esa medida. Y miren que la sisa ya no queda como tan deformada, sino que nos queda más normal. Entonces en este caso amplían más y les va a quedar el escote de 38 centímetros. Entonces para que lo tengan en cuenta, si quieren un escote más profundo, si lo quieren más alto, ya ustedes deciden. Ya saben que tienen que medir desde el hombro hasta la orilla del papel. Bueno, yo voy a seguir arreglando esto acá. Voy a poner cinta aquí porque este corte no lo necesito, porque el escote mío, como les dije, no es tan amplio. Así que voy a terminar de dibujar nuevamente la sisa. Voy a dibujar hasta aquí abajo y hasta donde hemos marcado los 3 centímetros del hombro. Porque recuerden que hasta aquí es que yo quiero el vestido, porque no me va a quedar como muy al cuello, sino un poco abierto el escote. Entonces ahí voy a hacer una marca y ya esto no lo necesitamos. Así que justo por ahí, por esa marca que hemos hecho, voy a doblar el papel desde un extremo hasta el otro extremo. Lo doblamos así que nos quede bien derechito. Arreglan bien el papel en la orilla, que les quede bien cuadrado y doblamos. Entonces voy a cortar el hombro, que en este caso mide 3 centímetros. Y cuando abra el papel, miren que en la parte de acá me queda hacia el otro lado. Eso lo necesitan ahí para que puedan coser después el hombro. Entonces 3 centímetros mide, así que 3 centímetros medimos también hacia el otro lado. Entonces de ahí, de ese punto, van a hacer como si fuera la especie de un triángulo, más o menos, como de esta forma, para que eso les quede hacia la parte de adentro del escote. Por aquí sería que doblaría el escote y esto quedaría hacia adentro. Entonces si el vestido o la blusa ustedes la quieren con manga, entonces lo pueden dejar así. Pero como en este caso no lleva mangas, entonces yo voy nuevamente a doblar el papel para terminar de cortar la sisa y sacar una vista completa para la sisa. Entonces para que no me toque ponerle en esa parte un sesgo, sino que me quede la costura por dentro, me quede el vestido embonado y se ve mucho mejor. Entonces miren, aquí ya tengo la parte de adentro del vestido que me servirá para la sisa. Entonces quito esta parte, voy a pegar la parte de abajo del patrón al papel y este sería nuestro nuevo molde de vestido. Voy a cortar este papel que me sobra aquí abajo y aquí tendría la parte ya de arriba lista. Igual en caso de que ustedes no lo quieran así y le quieran poner un sesgo o un bies aquí en la sisa, pues lo pueden dejar así como lo hicimos al principio, como un triángulo en esa parte. Lo pueden dejar así también. Ahora, como este vestido es drapeado, tengo que decidir dónde quiero el drapeado. Si ustedes lo quieren desde la cintura, entonces simplemente tienen que empezar a abrir o a dar amplitud desde la cintura. Pero yo no lo quiero desde la cintura porque siento que da mucho volumen en esa parte, entonces no lo quiero así, así que solamente quiero dar más volumen en la cadera. Entonces voy a bajar 10 centímetros desde la cintura y desde ahí, desde esos 10 centímetros hacia abajo, es que voy a empezar a dar amplitud para hacer el drapeado. Así que voy a empezar a hacer unas líneas, pueden hacerlas de 7, de 10 centímetros de distancia. En este caso las voy a hacer de 7 centímetros y vamos a marcar 7 centímetros hasta la parte de abajo para que nos queden iguales. Y vamos a hacer líneas que nos queden rectas hasta el otro lado del patrón. Y ahora las voy a enumerar para no confundirme ahora que las corte. Entonces en total me salieron 6 y ahora las voy a cortar. Aquí voy a sacar la primera, esas sí las cortamos hasta el otro lado del papel. Buscamos un papel aparte para ubicarlas y empezar a darles la amplitud que nosotros vamos a querer. Aquí está, aquí está la cuarta. Entonces ustedes deciden qué amplitud le quieren dar. En este caso, bueno, ya pegué la primera, voy a darle 3 centímetros de amplitud. Porque también la tela que voy a utilizar es un poco gruesita. Entonces si ustedes van a utilizar una tela, de pronto una licra, y es más suave, tiene más caídas, más delgada, le pueden dar más amplitud. Le pueden poner 5 o 6, lo que ustedes deseen. Pero como les dije, en este caso solamente voy a ampliarlo 3 centímetros en cada espacio. Así que hacemos lo mismo hasta el final y dibujamos nuevamente por donde nos muestra. Ahora, en la parte de arriba también voy a dar 3 centímetros, desde el primer papel hasta el patrón de la parte de arriba. Y termino de dibujar también esta parte. Y ahora lo voy a sacar. Bueno, una vez que lo hayamos terminado de sacar, entonces ahora sí podemos quitar estos papeles que ya no nos sirven. Y también vamos a hacer una marca aquí, que es donde vamos a empezar a hacer el drapeado, de ahí hacia abajo. Y bueno, así tendríamos lista ya la parte delantera. Para el posterior, también vamos a eliminar la pinza por el costado. Como les dije, este vestido no lleva pinzas, entonces marcamos 2 centímetros, rediseñamos el costado del vestido, y esta parte de aquí tampoco nos sirve. En la parte de arriba debemos quitar también lo mismo que en el delantero. En este caso son 2 centímetros. Y recuerden que el hombro había quedado de 3 centímetros, entonces también marcamos 3. Así que vamos a rediseñar la sisa y también vamos a hacer nuevamente el escote. Si ustedes lo quieren más profundo, si lo quieren más arriba, eso ya es cuestión de cada quien. Entonces yo lo voy a dejar aquí, así de esta forma. De la cintura hacia abajo también medimos 10 centímetros, que fue lo que medimos en la parte delantera. De ahí hacia abajo es que va el drapeado. Entonces para evitar hacer nuevamente los cortes, simplemente vamos a utilizar el delantero. Medimos aquí que nos cuadre las dos líneas estas que hemos marcado para el drapeado. Las ponemos juntas, así de esta forma, y simplemente vamos a hacer la misma figura que lleva la parte delantera. Miren, aquí nos falta un pedacito de papel, así que vamos a agregar el papel que nos hace falta. Sería de esta parte hacia abajo. Entonces un papel aparte lo voy a pegar y terminamos de dibujar de aquí hacia abajo el costado de la parte de atrás. Ya aquí, como pueden ver, nos quedó del mismo largo, entonces también vamos a sacar la parte de atrás. Y bueno, así tendríamos ya listo el patrón delantero y el posterior para este vestido. Bueno, la tela que voy a utilizar es esta. Se llama licra espejo. Así, con ese nombre la conseguí acá. Es una licra bastante sedosa, no es tan delgada. Pero me gustó mucho por el brillo que tiene. Es, como les digo, es bastante sedosa. Tiene bastante elasticidad, entonces por eso me gustó mucho. Así que les recomiendo que para este tipo de vestidos con drapeado en el escote, utilicen una tela que sea delgada, que tenga bastante caída para que el drapeado en el escote les quede bien. Y si lo van a hacer drapeado en la cadera, si necesitan una tela que estire, porque este vestido no lleva cierre. Bueno, esta tela tiene algo particular. Normalmente las telas estiran hacia el ancho, pero esta estira hacia el hilo, o sea, hacia abajo. Así que no lo voy a cortar al hilo, sino al contrahilo, para que la parte que estira me quede hacia el contorno del vestido. Entonces doblamos un trozo de tela y vamos a ubicar el patrón delantero. Entonces lo ubican bien, que quede en el doble de la tela. Y van a cortar dejando un centímetro para costura. Si no lo van a hacer así con la vista completa, entonces simplemente lo van a cortar así. En el costado yo no le voy a dejar aumentos de costura, porque como les dije, esta tela estira, entonces lo voy a cortar exactamente por donde está el papel, y luego lo coso a dos centímetros. Entonces terminamos de cortar esta parte, y ya aquí tendríamos lista la parte delantera. No olviden dejarle tres o cuatro centímetros para el ruedo. Entonces doblamos otro trozo de tela y vamos a ubicar el posterior. Hacemos lo mismo, dejamos un centímetro para costuras, excepto en este caso en el costado, que no voy a dejar nada. En otro trocito de tela que doblamos, vamos a sacar la vista de la parte de atrás. Entonces cortamos igual el escote, el hombro, la sisa, todo lo cortamos igual a la parte de atrás, y cortamos seis centímetros o siete hacia la parte de abajo en el costado. Y vamos a hacer esta figura, como les estoy mostrando aquí. Esta sería la vista para la parte posterior del vestido. También van a hacer un piquete aquí en esta línea, que es la que nos está mostrando desde donde vamos a empezar a hacer el drapeado al vestido. Y vamos a sacar también unas tiras, que son las que van en el costado del vestido. Estas miden 3.5 y tienen un metro de largo. Van a sacar dos. Entonces vamos a tomar la parte delantera y la vamos a doblar para que quede la vista hacia adentro. Entonces la doblamos así por los hombros y cosemos a un centímetro la sisa en ambos lados. Ya aquí la terminé de coser. Además de eso, también hice unos piquetes, así en toda la parte que es curva de la sisa, para que esto pueda voltear. En ambas hacen los piquetes. Así que lo vamos a voltear. Y cuando ya lo hayamos volteado, aquí nos va quedando ya la figura del escote. Así de esta forma. Entonces vamos a ir a la plancha y vamos a planchar la sisa. Aquí ya terminé de planchar la sisa. La parte del escote no la van a planchar. Solamente la parte de la sisa donde tenemos la costura. Ahora vamos a tomar el posterior y vamos a coser la vista. Entonces se fijan que los derechos coincidan, que queden juntos y vamos a coserla por la sisa. A un centímetro también así como cosimos la parte delantera. Pero antes, en esta parte del hombro, cuando vayan a coser el hombro, van a meter esta parte delantera. Para que quede el hombro cosido junto con el posterior. Entonces se fijan que también queden los derechos de frente. Así de esta forma. Y van a tomar el hombro de la parte delantera y lo van a ubicar aquí. Tiene que quedarles un centímetro a cada lado en el escote y en la sisa para poder coser. Entonces toman la vista, la ponen arriba. Y van a empezar a coser desde la sisa a un centímetro. Cuando lleguen ahí arriba a la parte del hombro, dejan la aguja metida y cosen. Aquí echan también el escote hacia un lado, terminan de coser y les debe quedar así. También hacen unos piquetes en las curvas, en el escote, en las sisas. Y le quitan los pedacitos de las esquinas en el hombro para que no quede muy grueso. Y al voltearlo nos queda así. Queda la costura embonada, no quedan costuras por fuera o más bien pestañas por fuera. Y les queda mucho más profesional. También vamos a ir ahora a la plancha y vamos a planchar el escote y también van a planchar las sisas. Les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Así lo hago yo. Ubican bien la costura que les quede bien doblada. Y encima voy a poner un pedacito de tela que está húmeda. Entonces la ponemos hacia arriba y le pasamos la plancha. Esta tela no la pueden planchar así directamente con la plancha porque, bueno, en este caso como es una tela que es sedosa, que tiene brillo, no es recomendable utilizar así la plancha directamente. Por eso lo hago de esta manera y quedan las costuras mucho mejor si las planchan con una tela que esté húmeda. Así que terminamos de planchar la otra sisa. Y ahora vamos a ir a la fileteadora o, no sé, si ustedes tienen máquina que haga zigzag en esta orilla, vamos a hacerlo en zigzag. Aunque si es licra lo que utilizan, lo pueden dejar así porque esa tela no se deshilacha. Ahora vamos a cerrar los costados. Pero en vez de cerrarlos así como normalmente lo hacemos, vamos a embonar también esta parte. Entonces, la vista de la parte de atrás la vamos a subir encima de la parte delantera. Ubican bien esto aquí, las dos costuras, que no le vaya a quedar una arriba y otra abajo, sino que les queden bien junticas. Y vamos a poner la vista encima, así de esta forma, y van a coser hasta la parte de abajo. Y lo mismo van a hacer del otro lado. Bueno, aquí ya terminé de coser y miren que al abrirlo ya nos queda tapada la costura en esa parte y queda el acabado mucho más bonito. Entonces, así lo pueden hacer. Antes de filetear la parte del costado del vestido, aquí como están las marcas que habíamos hecho antes, que es desde donde va el drapeado, vamos a pintar esa partecita de aquí con una tiza o con un lápiz de modistería, lo que tengan para marcar. Olvidé decir que la costura la deben pasar a dos centímetros de la orilla. Y en este caso, pues ya pasé la fileteadora así con la costura abierta. Debe quedarles la costura abierta. Entonces, la terminan de planchar también en esta parte y vamos a hacer primero el ruedo. Lo pueden hacer así doble o como ustedes deseen hacerlo. Una vez que hayamos hecho el ruedo, también vamos y lo planchamos así como ya les expliqué. Entonces, vamos a ir a las costuras de los costados. Y aquí donde hemos hecho la marca, que es desde donde empieza el drapeado, lo voy a marcar aquí de este lado porque vamos a hacer unos pequeños agujeros en esa parte. Entonces, lo voy a doblar para hacer el agujero pequeño con la tijera. En caso de que no lo quieran hacer así, ustedes pueden ponerle una tira aparte. La cortan de seis centímetros y la cosen, pero yo lo voy a hacer aquí directamente porque siento que va a quedar muy grueso si le pongo otra tira. Bueno, hacemos los dos agujeros como ya les mencioné. Así de esta forma. Y también hacemos lo mismo acá en la parte de abajo. Uno a cada lado. Estos huequitos son por donde va a entrar y a salir la tira, que es la que va a recoger el costado del vestido. Entonces, vamos a pasar una costura de ambos lados. Yo la voy a coser del lado derecho para que me quede más recta. Entonces, la pasan más o menos como a centímetro y medio. Y van a llegar hasta donde está el otro agujero. Pasan un centímetro más arriba de donde están los agujeros. Bueno, aquí ya terminé de pasar la costura, como ya les había dicho. No sé si alcanzan a ver aquí. Y del otro lado queda abierta. Voy a voltear el vestido para mostrarles. Y llega hasta aquí, hasta donde hemos hecho la marca, en la parte de arriba. Y eso lo van a hacer en ambos lados del vestido. Vamos a tomar las tiras que habíamos cortado. Las van a doblar así de esta forma, con el revés hacia afuera. Y van a coser la orilla. La siguen cosiendo a un centímetro. Y más o menos en el centro le dejan un espacio sin coser para que la puedan voltear. Y del otro lado también le sellan la orilla. Bueno, aquí ya terminé de coserlas. Ya las volteé. Aquí está el pequeño agujero que le dejé para poder voltearlas. Y miren que están selladas en la orilla. Entonces voy a tomar un ganchito para poder meter la tira aquí en los agujeros que hemos hecho. Yo voy a utilizar esto. Ustedes pueden utilizar una barrita. O lo que ustedes utilicen para pasar estas tiras. Entonces, por el agujero de la parte de abajo, vamos a empezar a introducir. Y lentamente van metiendo la tira por todo ese espacio hasta llegar a la parte de arriba. Entonces acomodan bien esta parte. Con mucha paciencia van metiendo esta tirita. Y cuando lleguen al otro lado, sacan por un agujero. Estiran bien. Terminan de jalar un poquito la tira. Pero se fijan que no se les vaya a salir. Y van a meter esta piecita por el otro agujero que hicimos del otro lado. Así que entre por el otro lado. Voy a terminar de estirar bien esta tira para poder meterla por el otro lado. Y como les dije, se fijan bien que no se les vaya a salir de la punta. Le pueden hacer un nudito para que no se salga. Y terminamos de sacarla por el otro agujero de la parte de abajo. Entonces voy a sacar el ganchito este que utilicé para voltearlo. Lo retiramos y vamos a estirar hasta donde ustedes deseen. Ya que ustedes deciden qué cantidad, si lo quieren más corto, si lo quieren un poquito más largo. Le hacen un nudo para que no se les vaya a soltar. Lo voy a voltear para mostrarles cómo va quedando por el otro lado. Y miren, aquí nos va quedando ya el drapeado. La verdad sí se ve muy bonito. Esto mismo van a hacer del otro lado del vestido. Y bueno, una vez hayan terminado de hacer eso, entonces terminan de acomodar bien las tiras. Y como les dije, ya ustedes deciden de qué tamaño o de qué largo quieren el vestido. Lo pueden recoger o lo pueden dejar un poco más largo. Y así hemos terminado de confeccionar este lindo vestido. Así que espero que les haya gustado este tutorial, que lo puedan hacer, que me hayan podido entender. Así queda ya puesto. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden dejarme dicho en los comentarios. Así que si les ha gustado este tutorial, no olviden darle like y suscribirse a mi canal.